¿Qué me falta? Si tengo a mi madre ¿Qué me falta? Si tengo yo ese amparo Soy feliz, muy feliz a su lado Tengo madre que llora por mí Si me salgo a la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Si me salgo A la calle Ella me busca Si me encuentro en prisión Ella me llora Una madre que por su hijo implora Tengo madre que llora por mí Ella me llora 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 Gracias por ver el video.